Oh, el ritmo de la chichi Muévelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa Llévalo Muévemela Llévalo Muévemela Viciosa Porque este es mi ritmo Viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa Viciosa Que me calienta la chichi Viciosa 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 Que me calienta la chichi Viciosa 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 ¡Viciosa! 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 ¡Se me calienta la chichi! ¡Viciosa! 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 ¡Vicios Y déjeme la mano abajo Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa Viciosa, viciosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chochito. Música Baia, y te enseño mi chocho loco. Mmm, un poquito, un chochito, chochito. Caliente, 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 caliente. Estoy una mujer caliente Estoy, sí, estoy una mujer Chochito alegre Sí, 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 sí Alegre Chochito alegre Chochito alegre Chochito alegre Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quieren dar Los días con que camino Eres tú, amor Tu amor Mis caras te ríe El Dios que no sabré decir Porque nunca Porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día A ver si vieras Te regalas Caminaré Caminaré Mis caras Mis caras te ríe Y mis caras te ríe Y mis caras te ríe Eres tú, amor Y mis caras te ríe 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 �로 ¡Suscríbete al canal! Get up, gotcha get up Get up, gotcha get up Music is a natural heart Take me up, Mr. DJ, I wanna fly Music is a natural heart Take me up, Mr. DJ, I wanna fly Take me up, take me up Take me up, take me up Take me up Take me up, take me up Take me up, take me up Take me up Hey, oh, let me wanna get up Let me wanna get up Hey, oh, let me wanna get up Let me wanna get up Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿Quién te hará sonar cuando no esté el sol? ¿A dónde vas? Nunca te volveré a ver No estás más, y no puedo creer como te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol Baje del tren, no había nadie en la estación Pobre de mí, tú ya no vives más aquí Lo nuestro terminó, y yo no sé lo que pasó ¿A dónde estás? Quiero encontrarte extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol, te extraño amor Como el mar extraña el sol Como el mar extraña el sol Como el mar extraña el sol Como el mar inquieto, como el mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio te rompe mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras Pero así será Siento en lo que espera que siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor haces tanto oído Sigo aquí llorando por estar contigo Por amarte así A un paso de tu mente sin poder besarla Tan cerca de tu piel sin poder tocarla Perdiendo de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Y sigo caminando en este pueblo rojo Después de tu huella convertido en sombra Eso del amor que me olvidaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte No está despierto No está despierto Y no sea entre mía Será, será como tú quieras Pero así será Solo tengo que espérate siete vidas más Solo tengo que espérate siete vidas más Y no sea entre mía Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor haces tanto oído Yo sigo aquí llorando por estar contigo Por amarte así A un paso de tu mente sin poder besarla Tan cerca de tu piel sin poder tocarla Perdiendo de este sentimiento en cada mirada Por amarte así 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 Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor haces tanto oído Yo sigo aquí llorando por estar contigo Por amarte así A un paso de tu mente sin poder besarla Tan cerca de tu piel sin poder tocarla Perdiendo de este sentimiento en cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Perdiendo de este sentimiento en cada mirada Por amarte así Perdiendo de este sentimiento en cada mirada 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 Por amarte así Perdiendo de este sentimiento en cada mirada Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Hoy vi pasar una mujer debajo de su camello, un río de sal y un carco abandonado en el desierto, y vi pasar tus ojos negros, y ahora sí que no. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Vengo a decir, desde Evaheina hasta Virú, y desde el norte hasta el polo sur, me encontrarán ojos así como las que tienes tú. Y ahora sí, que no, quiero vivir sin ellos yo Me río al cielo, solo un deseo, que en tus ojos se pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Beirut, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, bolas que tienes tú Vamos a la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha He de Bahrein hasta Beirut, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, bolas que tienes tú Me río al cielo, solo un deseo, que en tus ojos se pueda vivir He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Beirut, y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado sus citas, bolas que tienes tú Me he encontrado sus citas, bolas que tienes tú Me he encontrado sus citas, bolas que tienes tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca, amor es un Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Y el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo, te digo, te digo Abrázame fuerte, amor, manténgase a tu lado Yo quiero agradecer, mi amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una sola voz a ti, adiós Amando nunca de él, no lo he sido un fascinario Pero a mí me encontró sufrir, cuando contiene En alguien que juró, quejaba y su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se defiende Abrázame muy fuerte, amor, el tiempo encontró Abrázame muy fuerte, abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es tuyo Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muerdo el anillo Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca perdona Abrazame 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 ¡Gracias! 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 We live our lives in mystery While everything is meant to be No reason here to wonder why your back repeat is in the sky You are the one I want to hold, I feel you deep inside my soul Only our love will satisfy, this night belongs to you and me What I feel inside is true, you know Every road I pull on leading me to you What I feel inside is true, you know Every road I pull on leading me to you When the sun is shining in the sky, everybody knows it's Friday time And when the mood is bright tonight, I'll be yours, I know you will be mine When the sun is shining in the sky, everybody knows it's Friday time And when the mood is bright tonight, I'll be yours, I know you will be mine ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar Por las noches me despierto aprazada, almohada y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes ahorra? Que tu panza está rota y ella hasta voy a amar Para hacer bien el amor hay que venir al sol, para hacer bien el amor y ¿dónde estás? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay que aprovechar Corazón del patabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sol, para hacer bien el amor y ¿dónde estás? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sol, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar Tengo que conseguir, no pensar en ti Solamente por fin, aquí, oyendo en la radio decir que sí, que puede que llueva Y saber que no, que no vas a volver Puede pasar que yo me arde de todo y que más me da Que importa si lloro total, porque tú no me vas a ver No olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando, tengo que conseguir, no pensar en ti Creo en poder hacer de nuevo el milagro, vivir, sentir como si tal cosa salir de mí, recuperar la paz Y ahora quiero pedir perdón, borrarte de todo, buscar valor, huir del pasado, llegar a ser una mujer no más Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando, tengo que conseguir, no pensar en ti Sonreiré como allá, pero yo mientras tanto, tengo que conseguir, no pensar en ti Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión irá por dentro Y soñaré otra vez, me dormiré pensando, tengo que conseguir, no pensar en ti Un amor que se adueñó de mí, desatando mis sentidos Anhelando un corazón prohibido, anhelando un corazón prohibido Un amor que me llevó a sentir, que a pesar de este vacío, puede hacerme tan feliz Por ti yo he roto las reglas del amor Amar, amar, amarme se perdié el corazón Y en mi alma, no sé perder, perderé el corazón Si en mi alma, si me trabo esta locura, que me enciende, que me nubla Nada puedo hacer para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo si descubrí el amor solo por ti? Que no deja mueres, es para siempre Solo por ti ¿Cómo hacer al corazón saber? Cuando llegue el sentimiento El amor es un camino incierto Este amor que siento en mí nacer Me devuelve aquel secreto Una vez te vi perder Por ti yo he roto las reglas del amor Amarme sé perder el corazón Si me atrapa esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer para escapar de ti Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo si descubrí el amor solo por ti? Amor que nunca muere contigo para siempre Hoy sé vivir solo por ti Amor que nunca muere contigo para siempre Hoy sé vivir solo por ti Sueño, sueño Por entregarte a mí Sueño, sueño Si quieres saber de mis ojos Nunca imaginé poder amarte así Tienes otro amor y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo si descubrí el amor solo por ti? No lo sé No lo sé Gracias.